Florencio María del Castillo fue un escritor mexicano que, concluidos los primeros estudios, ingresó al Colegio de Sanguí de Alfonso en México. Después inició la carrera de Medicina, pero su afición y dotes literarias lo inclinaron definitivamente al periodismo y a las letras. En 1849 participó como socio fundador del Liceo Hidalgo. En este mismo año publicó de forma separada las novelas cortas. El cuento que hemos elegido hoy lleva por título Botón Rosa y es una bellísima historia de un amor imposible. Ahora damos comienzo. Espero que te guste. Botón de Rosa Un cuento de Florencio María del Castillo Ella era de este mundo donde las cosas más hermosas tienen el peor destino. Y Rosa vivió lo que las rosas viven el espacio de una mañana. Los bellísimos versos colocados al frente de estas líneas encierran una verdad profundamente triste que más de una vez me ha hecho meditar. Encontré un día la estrofa entre las poesías de Malherbe y la melancolía que respira cada verso cautivó mi atención. Otro día la vi grabada sobre una losa de una tumba y entonces arrancó lágrimas de mis ojos. Todo contribuía a aumentar la impresión. La tarde estaba nublada, fría, airosa. El panteón permanecía desierto y no había más ruido que el lúgubre murmuro de los árboles. Y me incliné a contemplar la inscripción de la losa. María Muerta a los diecisiete años de edad He aquí lo que leí después de la estrofa. María Nombre dulcísimo que acaricia los labios al pronunciarlo Una mujer que tiene ese nombre no puede menos de ser un ángel Muerta a los diecisiete años, tan joven, cuando apenas comenzaba a vivir Oh, cuánta verdad respiraban allí esas palabras Vivió lo que viven las rosas, el espacio de una mañana Morir ¿Por qué mueren las mujeres jóvenes? ¿Por qué se hiela un corazón que comienza a palpitar? ¿Por qué se marchitan tan pronto las flores más bellas? ¿Por qué todo lo delicado, lo hermoso, lo poético dura tan poco en el mundo Que apenas queda memoria y huella de su paso? Dios mío Qué tristes son esas ideas Cuando se tiene un corazón sensible Cuando hay necesidad de creer Si no en la duración de las cosas Si, a lo menos, en la de ciertos sentimientos ¿Será posible que todo pase? ¿Que todo se desvanezca? Pero, ¿no hay en nosotros algo que se sobreponga al tiempo? ¿Los más bellos sentimientos morirán también como esas flores que se abrieron con la aurora Y ya inclinan su corola marchita sobre la losa de la tumba? María Yo os referiré la historia de la joven que duerme aquí Es una historia bien sencilla Que no tiene más que una página Pero la única que puede contarse junto a la tumba de una virgen Luis era un joven meditabundo Reservado, silencioso, de alma poética De corazón generoso, pero tímido y melancólico Tenía veinte años Y se había criado en el campo Admirando la naturaleza Aspirando los raudales de poesía Que encierra la creación Para todos los corazones puros y sencillos Pero Luis era huérfano Y no se habían desarrollado en su corazón Los tesoros del amor con que Dios Dota estas criaturas destinadas A vivir lejos del tumulto Como esas estrellas que resplandecen solitarias en el cielo Gasto e ignorante Creció como las flores del campo Las escenas de la naturaleza infundían en su alma recogimiento y adoración a Dios Pero su oración carecía de entusiasmo y ternura Es que aún no comprendía el más sublime de los misterios Una mañana entró Luis a la iglesia Era muy temprano aún La aurora teñía de púrpura y oro el cielo Y las estrellas se desvanecían tras el velo de plata que se extendía por el firmamento La tierra iba despertando llena de vida Las flores abrían sus pétalos Los pájaros gorjeaban en la entramada y el ambiente cargado de aromas Traía el placer y la salud La iglesia estaba todavía envuelta en las sombras Los sirios del altar formaban un círculo luminoso Y todo el resto de la nave permanecía sombrío Las ceremonias del cristianismo son poéticas y solemnes La pompa y el lujo infunden respeto hacia el ser supremo Sin embargo yo prefiero Y conmueve más mi alma la sencillez de una capilla de aldea Me parecen más bellas las flores sobre el altar Que el oro Habla más al corazón la temblorosa voz del anciano sacerdote Que el estrépito de la orquesta Me infunde más devoción el sacrificio de la misa celebrada a la aurora Para que los labradores no pierdan una parte de su trabajo Que la solemnidad tardía de una catedral Luis se arrodilló Y mezcló sus oraciones a las de los pobres campesinos Cuando el sacerdote se volvió para echar la bendición al pueblo arrodillado El sol brotaba sobre el horizonte Y la iglesia se inundaba repentinamente de claridad Luis miró entonces a su lado Al pie de una columna Como si fuera una evocación de la luz A una joven vestida de blanco rubia Como una espiga de los trigos Que tenía los ojos modestamente en el suelo Hay rostros tan apacibles, tan simpáticos Que causa placer contemplarlos Luis miró a aquella joven y la siguió con la vista Cuando se levantó y atravesó la iglesia para salir Pasaron muchos días Y Luis continuó su vida meditabunda y solitaria Un domingo volvió a la iglesia Y volvió a encontrar también a su lado a la misma joven Con su vestido blanco Su cabellera rubia Y sus ojos bajos Era María María que acababa de cumplir 16 años Desde entonces Luis maquinalmente De casi sin explicarse la razón Fue todas las mañanas a la iglesia Y todas las mañanas estaba allí La joven fresca, hermosa, pura Luis tenía siempre clavados los ojos en ella Pero cuando la joven alzaba su vista Para levantarse Luis bajaba la suya Así que jamás encontraban sus miradas Jamás se cruzó entre ellos Ese relámpago eléctrico Que inflama los corazones Y hace a dos criaturas precipitarse La una en brazos de la otra Y sin embargo Se sentían Se adivinaban En medio de las sombras Que envolvían la iglesia Al envasar siempre la ceremonia de la misa La mirada de Luis Sabía dónde estaba María Y en el momento en que el sol naciente Inundaba de pronto Sin transición de luz la iglesia Dando vida a todo Cual si los objetos nacieran a su resplandor La joven levantaba la vista Y una levísima tinta de rubor Coloreaba su frente Era un reflejo de luz Que arrimaba su rostro O era que presentía la mirada de Luis Que iba a clavarse sobre ella María era una muchacha sencilla Candorosa y pura Una de esas mujeres Que al verlas inspira la idea de una flor Era tan bella Tan fresca Respiraba tanta salud Tanto contento Se exhalaba en torno suyo Un perfume tal de inocencia Y a pesar de ser linda Su belleza prometía desarrollarse De tal manera Que los campesinos En su lenguaje expresivo Y pintoresco La llamaban Botón de rosa Pertenecía a una de las familias Mejor acomodadas de la aldea Y no por eso su vida Era menos sencilla Pero la pureza Y la inocencia Infunden más respeto Que ninguna de las posiciones sociales Al verla levantarse Y salir de la iglesia Nunca se le ocurrió a Luis Seguirla Por el contrario Muchas veces caía de rodillas Para contemplar la huella de la luz Perfumes que ella dejaba a su paso Día a día Luis se iba poniendo más melancólico Más meditabundo que antes Pero no era ya La melancolía del espíritu Que vaga en el espacio Tristeza nacida de nuestra pequeñez Sino la melancolía del corazón Que empieza a amar Dulce y grata melancolía Que pretende a la felicidad Como ese crepúsculo azul y dorado Que admiráis Antes de la salida del sol Luis amaba Sí Pero aquel amor Nació bajo las bóvedas De la iglesia Iluminado por el primer rayo del día Tenía algo de celeste De etéreo De vago No era el arrebato De la pasión que estalla Era la oración Que sube silenciosa Modesta Hacia el trono del Señor Era la adoración Que se olvida de sí misma Además Luis Era pobre Y la familia de María Tenía orgullo En su riqueza Qué inmensa barrera A los ojos del mundo Pero qué importaba Aquello a los ojos de Dios Que mira los corazones desnudos En la vida de Luis No había más instantes de luz Que aquellos que María Alumbraba en la iglesia Con su presencia Las demás horas Pasaban para él Envueltas en un velo De vagueda indescriptible Una mañana Los ojos del joven Fueron más rápidos O María se distrajo En su oración Lo cierto es que Sus miradas Se encontraron un instante Un solo instante Pero lo suficiente Para que las mejillas De María Se pusiesen carmesís Como el clavel Y Luis sintiese Un vértigo Entonces se despertó En su corazón Un angelo Una necesidad imperiosa ¿Sería amado? Vagó por el campo Preguntándole a la naturaleza Interrogando al cielo Examinando las flores Porque el hombre Cuando ama Comprende la armonía universal Al fin Cuando el sol Caía hacia el occidente Cual si fuera impelido Por una atracción Se acercó A la casa de María De pronto De pronto su corazón Se estremeció Dio Luis Un paso Y al trasposer Un bosquecillo Percibió a María A María Recostada al borde Del limpio arroyuelo En una actitud Meditabunda Con el cabello Suelto Con la cabeza Apoyada en una mano Luis se detuvo Y no se atrevió Ni aún a respirar Turbar a María En su actitud Abandonada Le hubiera parecido Un sacrilegio Pero en qué pensaba La cándida joven Cuya alma limpia Como un diamante No conservaba La menor mancha ¿Qué pensamiento Sombreaba su frente Y doblegaba su cabeza Como esas flores A las que el sol Del mediodía Hacen languidecer? Luis pasó Una de esas noches Pobladas de sueños De ilusiones De fantasías Creaciones Que un corazón Que ama Al día siguiente Fue más temprano A la iglesia Pero María Vino más tarde Que nunca Y en todo su aspecto Había un no sé Qué dilanguido Y doliente Su rostro Estaba pálido Sus ojos Parecían más grandes Luis tuvo Una vaga Pero terrible Apreensión Uno de esos Que escalofríos Súbitos Que recorren El cuerpo Y como la proximidad De una desgracia Presta energía Como el presentimiento De perder una cosa No lo hace Más apreciable Más necesaria El joven Pensó en confesar Su amor A María Dios mío Aquel terror En la iglesia No era porque Ella amaba a otro No sería que sus padres Hubiesen prometido Su mano Luis se puso A meditar Y tímido Y desconfiado Temió a veces Que María Ni aún hubiese Notado jamás Su presencia Y entonces ¿Cómo podría Tener esperanza De ser amado? Aquel día Se le hizo Eterno Al fin En la noche Pensando en que Nunca tendría El valor Para abrir Los labios Ante María Se resolvió A escribirle Y trazó Una de esas Cartas Como saben Escribirlas Y componerlas Los que aman De verdad A la mañana Siguiente Cortó Las flores Más bellas Las más Aromáticas Y formó Un ramillete Puso en él Su carta Y fue A colocarlo En el lugar Donde tenía Costumbre De arrodillarse María Era muy temprano Nadie había Aún en la iglesia Y sin embargo Luis tuvo Vergüenza Y fue A ocultarse Tras una De las Columnas Oh Cuánto Deseaba Y cómo Temía El momento En que María Al arrodillarse Levantara El ramillete Se Encendieron Los cirios La iglesia Se fue Llenando De fieles El sacerdote Se presentó En el altar Oh Cómo Le parecía A Luis Que aquel día Todos se habían Empeñado En darse prisa ¿Por qué Decían La misa Tan temprano? ¿No sabía El sacerdote? ¿No sabían Los fieles Que aún No era La hora De costumbre Puesto que María No había Venido Y para Luis No existía Otra señal De la hora Más Que María De pronto Como siempre Brotó el sol Ay También Él se daba Prisa Aquel día Entonces Luis Tuvo un dolor Terrible María No había Vuelto Y el ramillete Estaba allí Para hacer notar Más su ausencia El joven Se sintió Con deseo De llorar María No le amaba María No había Venido Por no tomar Su ramillete Y su carta Pensaba Dentro De sí Mismo Recogió El ramo Y las flores Escogidas De preferencia Antes de la aurora Le parecieron Mustias Pálidas Secas Al día Siguiente Acudió Con el corazón Lleno de angustia Al templo Entonces Las horas Se le hicieron Eternas Entonces No traía Ramillete Pero se sentía Impelido A arrodillarse Ante la joven Para pintarle Su amor Sus temores Su agonía Se celebró La misa Y el lugar De María Estaba vacío Pero al terminar El santo sacrificio Escuchó un rumor Inusitado Y oyó A todos Que llenos De aflicción Contaban Un suceso Que lo hizo Estremecer María La hermosa María La joven Fresca Robusta Llena De vida Estaba Muriendo Corrió Sin oír Más Hacia la casa De la joven Y en la puerta Encontró Al padre De María Que se retorcía Los brazos Y lloraba Como un niño A pesar De las arrugas De su rostro Luis cayó De rodillas Y gritó Con suprema Angustia Levantando Los ojos Al cielo Dios mío Dios mío Y que haya muerto Sin que suepa Al menos Que yo la amaba ¿Qué es El amor Si no La inquietud Indefinible Que Compele A las almas A aspirar A Dios Y cuyo principio Es una ciega Reminiscencia Una imagen Lejana De su belleza Impresa En nuestros Corazones He dicho En mi novela Hermanas De los ángeles ¿Y sería Posible así Que el amor Puro y verdadero Tenga fin? ¿Este sentimiento Morirá también Como las flores? No 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 Hay siempre En la vida Un amor Que no se logra Pero un amor Cuyo recuerdo Jamás se borra Del corazón Es el amor Celeste Y este amor No está hecho Para el mundo Le entrevemos Apenas Y Se desvanece El corazón El corazón En el primer instante De su dolor Gime Maldice Y duda De todo Pero más tarde O más temprano La estrella Oculta Entre las nubes Aparece Y brilla La esperanza Melancólica Pero Consoladora Y entonces Todos hallamos Una respuesta A las preguntas A las preguntas Que nos hemos hecho En las horas De tristeza O O Las mujeres jóvenes Mueren porque Dios las quiere Librar de toda mancha Lo delicado Lo hermoso Lo poético Dura poco En el mundo Porque no Es el mundo Su patria Y solo Viene a él Para despertar En nuestro corazón El amor verdadero Y enseñarnos A aspirar Al cielo Haber sufrido Pues Una pérdida De esas Dolorosa Y terrible No es sino Haber conquistado El derecho De la felicidad Suprema Hay en nosotros Algo que Se sobrepone Al tiempo La esperanza El anhelo De amar El sentimiento De nuestra Inmortalidad Aquella misma tarde Al pensar yo En esto Pasó junto a mí Un hombre pálido Grave Y consumido Y fue a arrodillarse Sobre la tumba De María Era Luis Yo me acerqué Él volvió Hacia mí Sus ojos Que habían adquirido Una maravillosa Profundidad Y me dijo Señalando El objeto De su amor Encerrado En la tumba Era en efecto Un botón De rosa Pero el mundo No fue digno De ella Y ha ido A abrir Sus pétalos Al cielo Fin